Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre, pues ya siendo de 7 de la mañana vamos a empezar. Mi nombre es Paula Eliana Ramírez, soy residente del primer año de Medicina Interna. Hoy les traigo este estudio de caso titulado Síndrome de Lisis Tumoral. Mi asesor para esta charla fue el doctor David Vélez, internista acá del Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Y el invitado es el doctor Uriel Suárez, él es internista acá de la UDA y es feliz de hematología, cuarto año de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Entonces la agenda para el día de hoy es primero hacer la presentación del caso clínico, luego vamos a hacer un muy corto repaso sobre la psicopatología y el diagnóstico del Síndrome de Lisis Tumoral. Para ya hablar de las metas de aprendizaje que básicamente va a ser repasar los modelos de estratificación del riesgo y así hacer una adecuada prevención de este síndrome y un repaso sobre el manejo de los trastornos hidroelectrolíticos. Y las metas de aprendizaje se van a acompañar de preguntas al experto y pues vamos a terminar con unas conclusiones. Entonces, en cuanto al caso clínico que les traigo, es un paciente masculino de 16 años, él es residente en Murilo, realmente no tiene ningún antecedente personal que levante, más allá que si tiene contacto con pacientes sociólogos crónicos y pacientes con diagnóstico de tuberculosis. La enfermedad actual de él reporta en un cuadro de varios meses de pérdida de peso, de astenia, de diaforesis nocturna. Hace 15 días, pues antes de la consulta, inicia con aparición de adenopatías generalizadas, cervicales, axilares, inguinales, gingivorragia y petequias. Y en los últimos 5 días inicia con fiebre. El consulta, pues a su primer nivel de atención, hallazan para clínicos que nos reforzan una hemoglobina de 5,1, unos leucos de 15,000 con eutrópilos de 500 y unas plaquetas de 6,000. Dado que el paciente está a febrir, inicia un cubrimiento antibiótico como un conviciente de extratidema y transfunden 5 unidades de glóbulos rojos, no transfunden plaquetas por no disponibilidad. Al ingreso a nuestro hospital, este paciente realmente ingresa estable, sin ninguna alteración llamativa en los signos vitales. Tiene un peso de 50 kilogramos. En cabeza resalta que en cabida oral tiene pérdida de algunas piezas dentales con algunos signos de inflamación ahí locales. A nivel cardiopulmonar no tiene nada llamativo. En abdomen tiene una esplenomegalia de 3 centímetros por debajo del reborde costal. Y lo más llamativo es que va a tener adenopatías generalizadas. A nivel cervical reportan adenopatías en varias cadenas, bilaterales, cauchosas, no dolorosas, no adheridas a planos profundos. Y también tiene adenopatías palpables, axilares e inguinales. Y en piel pues va a tener múltiples potequias. Estos son los paraclínicos con los cuales él ingresa a nuestro hospital. Vemos que tiene una hemoglobina de 8.9. Recordemos que ya la habían transfundido. Con unos leucocitos de 19.500. Unos neutrófilos de 2.550. Linfocitos de 7.400. Una trombocitopenia, plaquetas de 39.000. Una VSG de 28. Un extendido de sangre peripérico con morfología de rubros blancos anormal. Con 48% de células inmaduras. Un perfil hepático no llamativo. Una LDH 1321. Unos tiempos de coagulación con un INR prolongado. Al ingreso no va a tener ninguna alteración electronítica. Va a ingresar con una función renal normal. Y desde el ingreso tiene un ácido úrico de 11.9. Y dentro de las imágenes tiene una tomografía de tórax. Que reporta múltiples adenopatías mediastinales. Múltiples adenopatías mediastinales. Y sus placas radiculares bilaterales. Y en la tomografía de abdomen. Resalta la esplendomegalia de 118 milímetros. Además que va a tener más adenopatías del retroperitoneo. Y en cadenas ilíacas. Desde el ingreso, pues la sospecha diagnóstica de este paciente es una leucemia aguda. Es valorado por el servicio de hematología. Que en programa para un aspirado de médula ósea urgente. Solicita estudios prequirúrgicos. E inicia profilaxis con alopurinol 300 miligramos cada día. Y líquidos, solución salina normal. Ciencias de cada hora. Al día, pues este mismo día se lleva a médula. Al día siguiente tenemos una citometría de acilvo. Que reporta un 86% del infoblastos T. Hematología inicia manejo de prefases con esteroides. Prenisolona 100 miligramos día. Y manejo de síndrome de lisis tumoral. Para este punto tenía un ácido úrico de 12.9. Un fosfato de 4.9. Y un potasio de 5.5. Por lo que inicia manejo con rasburicasa. Dan una dosis única de 12 miligramos IB. Y además aumentan la dosis de alopurinol a 300 cada 12 horas. Y también aumentan el flujo de líquidos a 150 cc hora. Al día siguiente el paciente evoluciona con una hiperfosfatermia de 11.4. Hipocalcemia para este punto asintomática de 5.9. Un producto calciofósforo. Que es la multiplicación del fósforo por el calcio de 67. Es valorado por el servicio de hematología. Quienes reportan que para este momento no tiene indicación de moyaligis. Puesto que no tiene hipercalemia persistente. El producto calciofósforo es menor a 70. No está ni anúrico ni sobrecargado. Se decide aumentar aún más el aporte de líquidos. Y dado la hiperfosfatermia se inicia manejo con... Sebelamer, 1.600 miligramos cada 8 horas. Al día siguiente el paciente ya va a tener un potasio de 6.2. Fosfato de 24. Con una hipocalcemia de 3.8. Sintomático. Ya para este punto va a tener un signo de Shbostec positivo. Va a tener alargamiento del QTC. Y el producto calciofósforo va a ser mayor a 70. Ya para este punto es una lesión renal aguda. La creatina asciende a 2. Con un boom de 102. El ácido úrico tuvo una buena respuesta a la rasburicasa de hasta en 3. Entonces en este punto se decide trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Y es valorado nuevamente por servicio de nefrología. Quienes inician hemodiálisis. Importante que al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Reportan que el paciente ingresa con Shbostec, con Tetania. Y en la unidad de cuidados intensivos convulsiona dos veces. Ambas convulsiones son abortadas con benzo y acepinas. Estando en la unidad y luego haber sido realizado continuamente con hipersofatenia e hipocalcemia grave. Pero ya después del hemodiálisis está asintomático. Y pues en la unidad se define diferida reposición de calcio. Y durante los días siguientes va a seguir en la unidad con el manejo que ya les dije. Y la nefrología va a seguir valorando. Y va a determinar que en total va a recibir 3 sesiones de hemodiálisis. Y al segundo día luego del hemodiálisis es que se decide hacer reposición de calcio. Entonces, en resumen del caso tenemos un paciente de 16 años con un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda de células T. La cual recibió un pretratamiento con plenisolona 100 miligramos al día. Y este paciente hizo un síndrome de edilisis tumular clínico y paraclínico. Y acá está el resumen de la prevención y el manejo que recibió. Recibió prevención con líquidos y con alopurinol. Y manejo con transburicasa, alopurinol, sebelamer y terapia de reemplazo renal entre sesiones. Entonces, para hacer un corto... Paula, resaltemos una cosa. Cuando el paciente tenía ya el calcio de 5,9 y que rápidamente bajó a 3,8, el paciente ya ahí tenía síndromes al examen físico importantes de hipocalcemia. ¿Cierto? No había convocionado todavía, pero estaba con hipocalcemia. Y resaltarnos, por favor, el manejo que se le hizo al hipocalcemia. O sea, ¿qué se le colocó con acta de calcio venoso? ¿Cómo se le colocó y qué consideraciones se tuvieron para no dejar una infusión continua? Listo. Entonces, lo que reportan en la unidad es que el primer día solamente se dializó, se definió la reposición de calcio y al día siguiente de la diálisis se repuso calcio. En este caso, recibió un bolo de un gramo de gluconato de calcio. No reportan en qué tiempo lo pasaron. No recibió infusión. Bueno, entonces, para hacer un resumen de la fisiopatología del síndrome de licis tumoral, tenemos esta imagen clásica de un artículo publicado por Howard en el 2011 en el New England Journal of Medicine, en el cual nos esquematizan en qué consiste ese síndrome. En la parte superior izquierda tenemos unos tubos de ensayo de una leucoféresis realizar un paciente con una leucemia linfoblástica aguda de células T. O sea, todo esto blanco son células tumorales. Y en la imagen de la derecha tenemos la histología de un paciente con un linfoma de Burkitt. Entonces, en pacientes con cánceres, más adelante vamos a hablar cuáles, sobre todo hematológicos, pues puede ser o espontáneo o inducido por el tratamiento. Sea lo que sea, va a haber una lisis masiva de estas células cancerígenas y esto va a llevar a la liberación de ácidos nucleicos, fosfato, potasio y citoquinas. Las citoquinas van a llevar a un estado proinflamatorio que finalmente va a contribuir a la lesión llenar aguda. En cuanto a los ácidos ureicos, pues acá tenemos la cascada del metabolismo de las purinas, adenosina y guanina se van a convertir en hiposantina, luego en santina, y finalmente en ácido úrico. En cuanto al fosfato, toca tener la consideración que las células cancerígenas pueden llegar a tener hasta cuatro veces la concentración normal de fosfato, por lo que la liberación de fosfato va a ser masiva y pues también va a haber una liberación masiva de potasio. Y dado a la hiperfosfatemia, va a haber una hipocalcemia secundaria por el depósito de fosfato de calcio en el riñón. Y acá en la parte inferior de la imagen tenemos un continuo que es la relación de síndrome de lisis tumoral y lesión renal aguda en la cual un paciente que tenga una mala función renal pues va a tender a acumular todos esos productos y se va a llevar al síndrome de lisis tumoral. Pero al mismo tiempo, el síndrome de lisis tumoral por el depósito tubular de fosfato de calcio, de ácido úrico, por mecanismos no asociados a cristales como por ejemplo la vasoconstricción renal, todo esto va a llevar a una lesión renal aguda finalmente. En cuanto al diagnóstico de este síndrome, entonces este pues digamos que en el tiempo ha ido evolucionando. En 2004 Cairo y Bishop publicaron esta definición, aunque cuando ellos la publicaron era un poquito diferente, en la cual hablamos que tenemos un síndrome de lisis tumoral de laboratorio y otro clínico. El de laboratorio debe cumplir al menos dos criterios y muy importante, y eso es una adaptación que se le hizo posteriormente por Howard en 2011, que tienen que ser dos criterios en el mismo periodo de 24 horas. No vale si son dos criterios, pero en diferentes momentos temporales iba a ser, pues lo que ya les dije, una hiperuricemia, una hiperfosfatemia, hipercalemia y una hipocalcemia secundaria. Y esto pues debe tener una relación temporal con el manejo citorreductor, tres días antes o hasta siete días después del inicio de la terapia. Aunque como ya les dije, síndrome de lisis tumoral también se podría dar de forma espontánea y eso se escaparía de esta definición. Y el síndrome clínico va a ser un paciente que tenga laboratorio, más al menos un criterio clínico, que puede ser relacionado si es hipercalemia, que haga arritmias o muertes súbitas, por la hipocalcemia, arritmias, convulsiones, irritabilidad neuromuscular que se puede dar por tetania, por espasmos musculares, por truso, por schbostec, por laryngospasmo o por bronchospasmo, hipotensión o falla cardíaca. Y el tercer criterio va a ser una lesión renal aguda. Si recordamos nuestro paciente, él tenía hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia, tenía síntomas de irritabilidad neuromuscular, tuvo schbostec, tuvo convulsiones y también hizo una lesión renal aguda. Bueno, entonces la primera meta de aprendizaje va a ser repasar la estratificación de riesgo, la cual ya vamos a ver que va a depender de varios factores y según esta, determinar cuál va a ser la prevención y vamos a ver que en síndrome de crisis tumoral, pues sí, el manejo va a ser muy importante, pero mucho más que el manejo del síndrome ya establecido, va a ser muy importante la prevención. Entonces, clásicamente, se ha establecido, o se ha clasificado el riesgo de crisis tumoral en bajo, intermedio o alto. Y esto va a depender de factores de riesgo como la masa tumoral total, el potencial que tengan esas células cancerígenas para hacer crisis tumoral, que va a depender del tipo de tumor, la tasa de proliferación, la quimiosensitividad y el manejo inicial que se da. Y muy importante, la función renal, por lo que ya les dije. Y van a ver otros factores de riesgo que van a acompañar, que van a ser anormalidades electrolíticas de base, una enfermedad cardíaco pulmonar previa y la habilidad que tengan los pacientes o la tolerancia que tengan los pacientes para recibir hiperhidratación, porque vamos a ver que ese es el pilar de la prevención y el manejo. Por lo que entra un paciente cardíaco, para que un paciente con enfermedad renal crónica pues entraría, pues puede ser de alguna manera, perdiendo. Entonces, esa es una publicación de Cairo y de Bishop en 2010, en los cuales ellos publicaron una guía sobre la certificación de riesgo basado en el tipo de tumor. Y como ya les dije, lo establecen como bajo, intermedio o alto. En general, los tumores sólidos, con algunas excepciones que más adelante les voy a decir cuáles son, tienen un riesgo bajo de lisis tumoral y ya dentro de las neoplasias hematológicas, lo que es el mieloma, lo que es la leucemia mieloide crónica en una fase crónica, no en una fase agudizada, y la leucemia linfoide crónica, en general van a ser un riesgo bajo. Y en cuanto a las leucemias agudas, pues digamos que las mieloides empiezan con un riesgo bajo o intermedio y ese riesgo va a aumentar dependiendo del punto de leucocitos y el valor de la LDH. Acá los valores de corte para leucocitos son menores a 25, entre 25 y 100 mil y mayores de 100 mil. Y el punto de corte de la LDH, en general para todos los tumores, es más de dos veces el límite superior de la normalidad. En cuanto a las leucemias linfo-blásticas agudas, como la que tenía nuestro paciente, vamos a ver que entre ellos empiezan ya con un riesgo intermedio y dependiendo de lo mismo, del conteo de glóbulos blancos o del conteo de LDH, pues se va a aumentar el riesgo. Y en general, el linfoma de Burkitt va a empezar con un alto riesgo. En cuanto a otros linfomas, lo que es Hodgkin, linfocítico de células pequeñas, folicular, manto, mal, cutáneo de células T, en general, todos esos linfomas van a ser de bajo riesgo. Y el de Burkitt, solamente en caso que tenga una LDH en prensa iniciales con una LDH menor a dos veces, el límite superior de la normalidad sería un riesgo intermedio. Y si no, ya pasa a ser un riesgo alto. Y muy importante que esos factores de riesgo según la neoplasia van a estar, pues se van a alterar y va a aumentar el riesgo. Esto que les pongo a la derecha de la imagen, que es una disfunción renal previa, una disfunción renal en el momento, pues, del diagnóstico, el ácido úrico elevado, un fosfato elevado o un potasio elevado de entrada, sin que eso configure, pues, todavía un síndrome de lisis tumoral. Estas son otras revisiones. Por ejemplo, esta es una revisión española publicada en 2019 donde más o menos la neoplasia son lo mismo. Acá ya nos comienzan a hablar de la sensibilidad al tratamiento citotóxico y que esto nos va a aumentar o no el riesgo de síndrome de lisis tumoral. Y lo que les decía de los tumores sólidos, en general, la gran mayoría de tumores sólidos van a tener un bajo riesgo de lisis tumoral, excepto, y este excepto pues es importante tenerlo siempre en cuenta, en neuroblastoma, los tumores de células germinales, carcinoma pulmonar de células pequeñas, carcinoma patocelular, tumores que tengan metastasis hepáticas, en neuroblastoma. Estos van a ser tumores que en entrada van a tener un riesgo intermedio. Y muy importante que ya en hoy en día, aparte del tumor y de los glucositos y la LH, también toca tener en cuenta cuál va a ser el tratamiento citotreductor que se le va a ofrecer a los pacientes y que cada vez, digamos que por la mayor eficacia de los tratamientos que se usan actualmente, ha aumentado la coincidencia de ese síndrome. ¿Perdón? Entonces, pues tener en cuenta los diferentes tratamientos, por ejemplo, el meletoclax que ya entraba a ser un alto riesgo. Y entonces, en general, toca tener en cuenta que toca ir sumando cosas. Acá, por ejemplo, esas son otras revisiones en las cuales nos hablan del compromiso renal preexistente, de la hiperuricemia o la uremia preexistente. Y otra cosa que es muy importante es la masa tumoral total. Digamos que en tumores óleos pues es más fácil determinar la masa tumoral. En tumores hematológicos toca sumar muchas cosas. Entonces, toca sumar el conteo de leucocitos, toca sumar las adenopatías, toca sumar las penomegalias, la patomegalia, la infiltración de la médula ósea. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con la función renal, como ya les dije, esto va a ser supremamente determinante pues para que los pacientes hagan o no hagan la leucis tumoral. Entonces, toca tener en cuenta pacientes que ya tengan enfermedad renal crónica o que tengan una leucis renal aguda, sea por el mismo síndrome de leucis tumoral o por cualquiera de los otros mecanismos tumorales que pueden llevar a la leucis renal aguda. Que el paciente tenga una uropatía obstructiva por antecedente o por que el mismo tumor confiera una comprensión uleteral, que tengan filtración tumoral del paréntema renal o que el paciente esté oligúrico o anúrico. Y en cuanto a la tasa de filtración glomerular pues también se puede determinar el riesgo. Entonces, acá recordando a nuestro paciente. Es un paciente con un diagnóstico de una leucina linfoblástica de células TEM que esto de entrada ya le confiere un riesgo alto. Pues realmente no ingresó con tanta leucocitosis que tenía 19.000. Muy importante en cuanto a la masa tumoral el paciente tenía aeropatías mediastinales, axilares, suplaclaviculares, ideacas, retropelitoneales. En la tomografía de tórax reportaba una posible infiltración tímica. Tenía una esplenomegale de 118 milímetros. O sea, el paciente tenía una masa tumoral muy grande. De entrada tenía una LDH de 1.321 e ingresó ya con una alteración paractínica a un ácido úrico de 11.9. Digamos que lo único que tenía de la favor era que ingresó con una buena función renal, pero definitivamente el paciente de nuestro caso clínico era un paciente que tenía un riesgo alto de síndrome de lisis tumoral. Entonces, una vez se clasifica el riesgo que tienen los pacientes, ya es que vamos a determinar cómo los vamos a, pues cómo les vamos a prevenir que hagan síndrome de lisis tumoral. Entonces, lo primero va a ser el monitoreo. En cuanto al monitoreo, debe iniciarse antes de la primera dosis de terapia independiente del riesgo que tenga el paciente y con qué se van a monitorizar esos pacientes. Pues con paraclínicos, perdón, alguien tiene el micrófono prendido. Con paraclínicos, pues los mismos que confiden en el diagnóstico, potasio, fósforo, calcio, ácido úrico, también con función renal y con LDH y adicionalmente con rastro urinario. Y la temporalidad de este monitoreo, pues va a depender del riesgo. El bajo riesgo puede ser una vez al día, intermedio mínimo dos veces al día y ya el riesgo alto o en un síndrome de lisis tumoral instaurado, pues debería ser cada seis a cada ocho horas. Y entrada, entonces eso ya nos muestra que son pacientes que de riesgo intermedio en adelante probablemente no se van a poder manejar en una unidad, en hospitalización general y probablemente van a requerir de unidad de alta dependencia donde se pueda garantizar este monitoreo cada seis a ocho horas y no solamente monitorizarlo, no solamente tomarle para clínicos sino estar revisando los resultados para tomar conductas. Entonces, la primera base de la prevención y también del manejo va a ser la hiperhidratación. Idealmente, la hiperhidratación debería comenzar dos días antes de la terapia citorreductora y va a depender del riesgo. Si es bajo, se podría hacer oral. Si es intermedio o alto, definitivamente, aparte de promover la vía oral, se debería hacer de forma endovenaza y como vamos a ver, son volúmenes muy grandes. Dos a tres litros por metro cuadrado al día, pero buscando una diuresis de 80 a 100 mililitros por metro cuadrado, que sea por gas urinario, dos mililitros por kilo hora. En cuanto al tipo de líquido, realmente no encontré que se estuviera establecido en ninguna de las guías que yo revisé. Puedo tocar tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, como ya sabemos que la hiperfosfatermia va a ser uno de los criterios del isis tumoral, pues se debería evitar dar líquidos que tengan pues potasio en su composición. Algunas guías recomiendan combinar solución salino normal con dextrosa. Sin embargo, también toca tener en cuenta que van a ser volúmenes supremamente altos y que si se da solamente con solución salina normal, si se da solamente con solución salina normal, pues existe riesgo de ansiosis hiperclorémica, pero como les digo, realmente no se ha establecido que uno u otro líquido sea el obligatorio para dar. Y en cuanto al manejo con diuréticos, realmente ha fallado en demostrar que disminuya mortalidad o que disminuya lesión renal aguda o que disminuya necesidad de terapia de templazo renal, actualmente pues estarían indicados solamente en estas dos situaciones. En pacientes que tengan un alto riesgo de lisis tumoral, pero que tengan a pesar de la hiperhidratación un gastro urinario bajo o pacientes que definitivamente ya tengan una sobrecarga hídrica. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica o un paciente con falla cardíaca que ya se sobrecarga o pues tocaría utilizar diuréticos. En cuanto al manejo hipouricemiante, entonces vamos a recordar esta cascada metabólica en la cual tenemos que la hiposantina se va a convertir en santina y la santina en ácido úrico gracias a la santinooxidasa y en los humanos acá se acaba pues esta cascada pero en algunos mamíferos en algunos mamíferos en algunos animales y bacterias tienen esa enzima la uratooxidasa la forma de convertir en ácido úrico en la alantoína y la alantoína va a ser mucho más soluble que el ácido úrico y entonces mi forma artificial de alterar esta cascada pues va a ser con los hipouricemiantes que están alopurinol y el februxostat que me van a inhibir la santina oxidasa y la transburicasa que es una enzima recombinante que va a ser el papel de la uratooxidasa entonces ya la siguiente pregunta sería ¿cuál escoger y cuándo? entonces en cuanto al alopurinol este medicamento pues se va a usar para prevención no para manejo para prevención en pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio idealmente se debería comenzar dos a tres días antes de la terapia y es que estos dos medicamentos digamos que tienen un problema y es que ellos me van a disminuir la formación de ácido úrico pero no van a tener ningún papel en el ácido úrico ya ya formado entonces perdón ¿alguien tiene el micrófono? otra vez prendido entonces en el ácido úrico ya formado pues tocaría esperar que el riñón por sí mismo pues lo excreten entonces por eso se debería iniciar idealmente dos a tres días antes de la terapia pero en caso de que se pueda comenzar la terapia rápido pues esto no va a demorar el inicio de la terapia citorreductora y se debe continuar hasta que el riesgo del incisumural disminuya en cuanto a las dosis encontré múltiples esquemas puede ser por dosis total por metros cuadrados o por kilogramos lo importante es que no se deberían superar los 800 miligramos al día y toca tener en cuenta dos consideraciones importantes uno y esta recomendación es más que todo trasladada de manejo de pacientes con gotas que se debería disminuir un 50% de la dosis aunque leyendo realmente esto no es una consideración tan importante en el manejo del síndrome del incisumural y la otra consideración es que se debería reducir la dosis en manejo concomitante con asapidoprina o con mercatopurina entonces en resumen alopurinol para prevención de pacientes de riesgo bajo e intermedio el siguiente medicamento pues sería el pebuxostat este es un medicamento que no es análogo de las purinas e inhibe tanto la forma oxidasa como reducida de la santino oxidasa digamos que con el pebuxostat en varios estudios se ha demostrado pues que es útil en la disminución de ácido úrico este es uno de los estudios clásicos del pebuxostat el Florence el cual fue un RCT multicéntrico doble ciego aleatorizado en pacientes adultos porque vamos a ver que siempre cambia pues obviamente entre pacientes pediátricos y pacientes adultos estos son pacientes adultos con un ácido úrico de entrada menor a 10 con un riesgo intermedio o alto que tuvieran indicación de alopurinol o que no tuvieran acceso a rasburicasa se le autorizaron 356 pacientes y la intervención fue prebuxostat versus alopurinol por 7 a 9 días empezando 2 días como ya les dije antes del manejo quimioterapéutico y el enlace primario fue el control de ácido úrico y la preservación de la función renal al día 7 acá en la figura 1 pero en la figura 2 podemos ver que realmente el prebuxostat sí cumplió con su meta de disminución del ácido úrico versus el alopurinol que es estadísticamente significativo pero importante no tuvo ningún cambio en la creatinina al día 7 y toca tener en cuenta que este medicamento es mucho más costoso que el alopurinol perdón por lo que en hoy en día la indicación del uso del producto STAC es pacientes que no toleren el alopurinol y que la radoburicasa no esté disponible digamos que de las ventajas es que no requiere ajuste de enfermedad renal como ya les dije que si sucedía con el alopurinol no se asocia bastante a reactiones de hipersensibilidades y tiene la misma consideración con la satioprina o con el capitopurina entonces realmente el prebuxostat queda solamente como una alternativa al alopurinol en caso que este no se pueda usar y ya tenemos el otro medicamento que va a ser la radoburicasa y como ya les dije este me va a convertir el ácido úrico en la lantoína que es un compuesto mucho más soluble este también ha tenido varios estudios este por ejemplo es uno de los estudios digamos que pivostales en rasburicasa también fue un RCT la población fue más o menos parecida se hizo en pacientes con alto riesgo de crisis tumoral con leucemias o con linfomas acá este estudio tenía tres brazos un brazo de rasburicasa solo un brazo de rasburicasa más alopurinol y un brazo de alopurinol solo podemos ver que la rasburicasa pues tiene dos ventajas uno en esta gráfica esta primera parte es el análisis por intención de tratar fue superior al alopurinol en la reducción de ácido úrico y muy importante como este me va a degradar el ácido úrico ya formado sin inicio de acción va a ser mucho más temprano acá podemos ver que a partir de cuatro horas ya veo la disminución marcada de ácido úrico y esto pues va a ser muy ventajoso al momento de tratar un síndrome de risco tumoral ya establecido entonces esto nos va a llevar a que las indicaciones actuales de manejo con rasburicasa sean pacientes que de entrada tengan un ácido úrico elevado pacientes con alto riesgo o que ya tengan un síndrome establecido o pacientes con un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos o mayor a 50% en cuanto a la dosis hay múltiples esquemas descritos acá les traigo dos el primero pues sería más en pacientes probablemente pediátricos recordemos por ejemplo que nuestro paciente tenía 16 años y el segundo va a ser dosis única de 3 a 7.5 miligramos y se van a hacer dosis repetidas según los niveles de ácido úrico o sea que los tengo que ir monitorizando la monitorización puede empezar desde las cuatro horas como ya les dije es como el tiempo de acción en el que empieza y de ahí en adelante cada seis a ocho horas y toca tener en cuenta esto y es que cuando se toma la muestra de ácido úrico se tiene que tomar en un tubo paralizado se debe enfriar a cuatro grados centígrados y se tiene que procesar lo más rápido posible para que no haya alteraciones para analíticas porque si no puede encontrar un ácido úrico falsamente disminuido en cuanto a las consideraciones está contraindicada en embarazo en lactanza lactancia o en deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa por el riesgo de hemólisis y acá pues surge la pregunta de si ya sabemos que la rasburicasa forma de grado ácido úrico ya formado y la lupurinol me previene la formación de ácido úrico pues surge la pregunta de si se deberían utilizar concomitantemente o no acá en diferentes revisiones en las dos de la derecha nos dicen que realmente después del inicio de manejo con transburicasa en adultos pues no sería necesario continuar el manejo con alopurinol y en esta revisión de la derecha que es una guía estadounidense publicada este año en 2023 pues nos hablan que realmente es algo que en adultos se suele a la terapia concomitante de ambos medicamentos y que realmente pues no ha sido estudiante en ensayos clínicos bueno y ya como resumen de prevención entonces ya sabemos toca estratificar muy bien el riesgo del paciente bajo intermedio alto en un riesgo bajo el monitoreo va a ser diario la hidratación va a ser oral en cuanto a hipercalemia hipocalcena o hipercolfatemia pues consideraciones importantes en todos tener una dieta bajo en potasio bajo en fósforo obviamente tener ayuda de un nutricionista en riesgo intermedio o alto pues ya se debe a la hidratación endovenosa buscando un gasturinario de 2 litros por kilogramo ahora y en riesgo bajo e intermedio pues el hipocalcena ante elección va a ser el alopurinol pero que está solamente en caso que no lo tolere pues en caso de alergias y en riesgo alto pues si va a estar la indicación del manejo con tarburicata entonces acá ya terminando ¿cuánto le da cuánto le da la superficie corporal al paciente que no sabemos el peso es bueno cuando tiene la alimentación por ahí 1.6 la verdad no la calculé pero si uno lo calcula por peso le daba pero yo creo que la por ahí 1.6 el paciente pesaba 60 kilos y tenía una talla de 160 centímetros ¿listo? ok para que lo tengamos ahí presente recordar y resaltar que inicialmente se le colocó claro polímetro 100 miligramos al día de líquidos a 100 cc ahora ¿listo? con relación a las preguntas me gustaría mucho que no las digas todas de acá sino que sean de a una mejor para que no seamos en los planos ¿listo? listo entonces pues como ya les dije tenemos invitado al doctor Uriel Suárez él es internista de acá de la ODA y es peludematología entonces él nos va a ayudar con esas preguntas entonces la primera sería dado que ya dijimos cómo funciona la cascada de las purinas ¿qué consideración tiene sobre el uso concomitante de las puricasa y a la purinola? buenos días bueno primero agradecer al profe David Vélez la invitación yo recuerdo cuando era residente de medicina interna en tercer año que el profe empezó a hacer estas actividades un poco como casos clínicos y realmente eran enriquecedores porque el compartir actividad académica con casos clínicos creo que ayuda a la formación y sobre todo del internista y segundo lo que voy a decir aunque parezca obvio pues se basan en mi poca experiencia y en la interpretación que tengo de la evidencia científica actual en cuanto al manejo del lisis tumoral y entonces este paciente era un linfoma leucemia linfoblástico T esa es la categoría que realmente es correcta linfoma leucemia linfoblástico T y el comportamiento clínico es más de un linfoma tiene más adenopatías que una leucemia linfoblástica aguda corriente y tiene adenopatías sobre todo en mediastino y tiene una esplenomegalia entonces es quizás este el principal factor más que la leucocitosis lo que le imprime más riesgo de lisis tumoral porque son leucemias linfoblásticas B las que tienen más riesgo que las T y luego de esto si los linfomas los linfomas sobre todo de célula B como el Burkitt y como lo mencionó Paula son menos frecuentes en otras enfermedades hematológicas y en otras neoplasias no hematológicas entonces con respecto a la primera pregunta con el uso concomitante de rasburicasa más alopurinol pues parece plausible como lo decía Paula bloquear la formación de ácido úrico con la bloquear pues la santina oxidasa y a su vez aumentar el catabolismo del ácido úrico con con este medicamento recombinante pero en la evidencia hay varios estudios que evalúan la profilaxis con rasburicasa con osinalopurinol hay cuatro ensayos clínicos puntualmente pero solo uno de ellos tiene un un grupo control es decir hay solo uno que es un fase 3 que fue publicado ya en el 2010 en JCO por por el doctor Jorge Cortés que es un mexicano que lleva más de 20 años trabajando en leucemia y y estaba antes en el MD Anderson y en ese estudio que es que es el el que más poder tiene para responder quizás esta pregunta efectivamente la rasburicasa disminuye el riesgo del isis tumoral pero el riesgo del isis tumoral bioquímico es decir analítico de laboratorio el paraclínico no no como tal el el clínico los desenlaces fueron en cuanto al al ácido úrico como un marcar subrogado que llegara a menos de 7 ese ácido úrico y la rasburicasa fue superior al alopurinol solo incluso fue igual a la rasburicasa más al alopurinol es decir en conclusión la rasburicasa es más efectiva que al alopurinol pero no es más efectivo dar las dos cosas para disminuir el ácido úrico ningún estudio ha demostrado que uno u otro medicamento disminuye el síndrome del isis tumoral clínico que ya es con cuando hay una disfunción orgánica cardíaca renal neurológica por tanto quizás no sea lo más conveniente y si se ha demostrado en revisiones sistemáticas que la combinación de ambos puede llevar a aumento de la creatinina es decir aumento del fracaso renal entonces la conclusión de esta primera pregunta es esa no hay evidencia que justifique la combinación y si hay datos que puede ser más mórbido que beneficioso o eficaz entonces la recomendación es usar uno de los dos no en combinación ya listo doctor muchas gracias la segunda pregunta pues sería específicamente nuestra población y cuando uno lee de rasburicasa que ya sabemos que una contraindicación es el déficit de glucosa 6-fosfato es hidrogenasa específicamente en nuestra población si eso es una preocupación que deberíamos tener todos los pacientes o cómo manejar ese riesgo bueno pues eso es muy interesante básicamente porque cuando uno revisa el déficit de glucosa 6-fosfato que es tan frecuente a nivel mundial globalmente es es una membranopatía una perdón una enzimopatía muy frecuente quizás de las más frecuentes pero tiene una distribución geográfica sobre todo a nivel del mediterráneo sobre todo los judíos Turquía Armenia como el mediterráneo pero en el este y también a nivel de Sudáfrica o África Subsahariana los asiáticos y en América los los afroamericanos ¿sí? y el porcentaje realmente de riesgo en Colombia está entre el 1 y el 4.9% es decir es un riesgo bajo y no se recomienda de manera sistemática en los pacientes que tienen riesgo bajo de hacer medición del déficit de glucosa y fosfato ahora puntualmente si tenemos pacientes con con este antecedente étnico o o qué o geográfico como es una situación muchas veces de urgencia la lisa es tumoral o el prevenir la lisa es tumoral muchas veces no da tiempo de hacer la actividad de glucosa y la mayoría por ejemplo de los hospitales en Estados Unidos los protocolos americanos no incluyen la medición de la actividad de glucosa y fosfato acá en mi hospital lo realizamos en pacientes que tengan alto riesgo que son esos los judíos de Turquía los sudafricanos los asiáticos y los afroamericanos y se hace de forma rápida dura dos dos horas más o menos el estudio y se mide la actividad de forma cualitativa primero la glucosa 6-fosfato y luego de eso se inicia la rasburicasa pero de forma sistemática no se debe hacer lo otro es que si no hay posibilidad a pesar de que tenga riesgo de desarrollar metamoglobinemia o hemólisis por rasburicasa en estos pacientes con glucosa 6-fosfato deficiente hay un protocolo para realizar de forma progresiva la introducción de rasburicasa y mirar si tiene hemólisis porque esto es dosis dependiente entonces el protocolo dice que se debe iniciar con una dosis de 0.02 miligramos por kilo de rasburicasa y si no hay datos de hemólisis en una medición de analítica a la una o a las dos horas no hay hemólisis ni datos de metamoglobinemia se podría dar la dosis adicional para completar la dosis única de no más de 3 miligramos que ya en las siguientes preguntas mencionar esto de la dosis de la rasburicasa pero entonces el protocolo para que quede claro si hay sospecha de déficit de 6-fosfato de sidroinasa por antecedentes de hemólisis o hemoglobinuria durante eventos infecciosos o algunos medicamentos que tienen este río que son muchos los medicamentos la rasburicasa está entre los riesgos seguros que generan hemólisis y metamoglobinemia en aquellos que tienen déficit de glucosa y sulfato entonces se puede hacer este protocolo 0.02 miligramos por kilo en dosis única si no hace hemólisis ni metamoglobinemia en las próximas horas se puede adicionar la dosis restante para completar una dosis no mayor a 3 miligramos de rasburicasa listo doctor perfecto super claro y la tercera pregunta sería en cuanto a la prevención hasta cuando hasta cuando continuar el maniobro con líquidos o alopurinol porque las guías hablan de continuar hasta que disminuya el riesgo pero no especifican necesariamente cuando disminuya el riesgo sí bueno algunas guías no lo mencionan pero bueno las guías de las británicas hacen un apartado de la duración de la profilaxis o de la sí de la profilaxis de la lisis tumoral y mencionan que cuando utilizamos ácido úrico y hiperhidratación se debe iniciar 24 a 48 horas antes de iniciar la la quimioterapia de inducción que incluye no solamente el quimioterapéutico sino también los anticuerpos monoclonales por ejemplo el rituximab o cuando vamos a iniciar corticoides porque lo que hace el corticoide por ejemplo con la célula leucémica es lizarla entonces cuando se inicia esta prefacia o esta quimioterapia como tal 24 horas mínimo antes de iniciar el ácido úrico y la hiperhidratación y continuarla hasta 3 a 7 días hasta que se normalice el ácido úrico es decir hasta que esté por debajo de 7 y no existan otros datos del hígado como una elevación de la LDH listo doctor muchísimas gracias entonces ahora continuamos con la otra parte y luego volvemos a más preguntas muy bien bueno entonces ya en cuanto al manejo del síndrome del hígado ya establecido todo lo que hemos hablado hasta ahora era para prevenirlo entonces fundamental continuar la hidratación con las mismas consideraciones que ya les dije antes tener en cuenta como son tantos los volúmenes tan grandes vigila sobre carga en pacientes susceptibles como ancianos cardiópatas renales crónicos y muy importante lo que ya les dije el monitoreo se debería hacer idealmente cada 6 horas cada 6 horas está revisando cómo va a ser gastro urinario e ir ajustando el manejo acorde a cómo lo encontremos en cuanto ya al manejo específico de las alteraciones electrolíticas pues tenemos que probablemente la más grave o la más grave abudamente va a ser la hipercalemia puesto que se va a relacionar con arritmias y con muerte súbita entonces esos pacientes va a ser obligatorio que tengan un monitoreo cardíaco que es un cardioscopio continuo y que en caso de que hagan arritmias pues el manejo va a ser acá ya no hay pues no se puede entre otras consideraciones que vamos a tener más adelante pues el manejo sería gluconato de calcio para intentar estabilizar esa membrana además del manejo pues el manejo normal de la hipercalemia que ya conocemos que es con solución polarizante con vetados amonistas y algunas guías hablan que en caso de que el paciente tenga acidosis metabólicas concomitantes se podría pensar el manejo con bicarbonato entonces la hipercalemia pues digamos que realmente no cambia el manejo con respecto a otras enfermedades ya con la hiperfosatemia y con la hipocalcemia así toca tener consideraciones muy importantes por lo que ya les dije una parte muy importante del síndrome de briscito moral va a ser la precipitación de fosfato de calcio en los túbulos renales lo cual va a llegar a la acuda y me va como seguir aumentando ese círculo vicioso por lo que la idea es no empeorar esto en cuanto a la hiperfosatemia es importante continuar con la restricción de tardia con el aporte de líquidos y utilizar en la medida lo posible que el antes de fósforo no cálcico si el paciente tolera hidróxido de aluminio oral pues es una opción o si no por ejemplo el medicamento que sería nuestro paciente que era el Seleva se debe lamer 800 a 1000 miligramos días y realmente la indicación de diálisis en hiperfosatemia pues mejor dicho la indicación va a ser si se acompaña de otros trastornos pero no por la hiperfosatemia sola per se y en cuanto al manejo de la hipocalcemia que probablemente va a ser el más difícil en este caso por lo que ya les dije no queremos aumentar la precipitación de fosfato de calcio entonces toca tener en cuenta que no se maneja en pacientes asintomáticos la indicación de manejo pues sería pacientes asintomáticos o una hipocalcemia grave y el manejo pues debería ser la menor dosis posible de calcio para mejorar síntomas y creo que se intentan mejorar síntomas si el paciente está convulsionando si tiene una tetanes si tiene un shbostec pues solucionar eso pero pero no normalizarlo en cuanto a los esquemas propuestos que encontré en las guías específicamente de síndrome de brisismo moral pues tenemos gluconato de calcio la dosis que proponen es un bolo de 500 a 100 miligramos por kilo lento más o menos en media hora y lo que proponen las guías específicamente es seguir continuándolo dando cada 6 a 8 horas sin embargo si recordamos la fisiología de gluconato de calcio pues realmente la acción de este en sangre va a ser aproximadamente de media hora y que si uno te avisa manejo de hipocalcemia en otras patologías que si se maneja la hipocalcemia se debería dar en infusión precisamente por eso para realmente aumentar el nivel de calcio de manera continua y esto bueno ahorita vamos a hablar de las preguntas del experto entonces tener en cuenta que el manejo de la hipocalcemia en el sistema moral tiene estas consideraciones especiales y ya para ir terminando las indicaciones de diálisis pues realmente van a ser similares a la población general pero toca tener un menor umbral y las indicaciones pues oliguanuria sobrecarga de volumen intratable hipercalemia persistente hipocalcemia asintomática o un producto fosfocalcio mayor a 70 como el que tenía nuestro paciente y entonces teniendo en cuenta todas esas consideraciones que ya les dije del manejo de la hipocalcemia pues la pregunta al experto sería qué consideraciones tener en cuenta a esa hipocalcemia grave asintomática como la de nuestro paciente que ya sabemos que convulsionó que tenía síntomas de irritación neuromuscular teniendo en cuenta el mismo riesgo de la precipitación de calcio fósforo y de pronto el que tiene mucha más experiencia qué esquemas son los que maneja para el manejo de la hipocalcemia recordemos el caso clínico cuando el paciente ya tuvo un calcio de 3,8 supremamente bajo un fósforo de 24 el paciente ya ahí tenía signos de hipocalcemia aunque no había todavía convulsionado y el paciente estaba sonoliento algo sonoliento pero todavía no no había perdido la conciencia y entonces estuvimos como internistas y con las otras especialidades con ese dilema pues si le colocábamos gluconato de calcio o no y cómo colocarse lo cierto como pudieron ver se le colocó un bolo pero mientras le hacían la diálisis mientras hacía todo este todos estos otros manejos que se tenían planteados como pueden ver pacientes de guauce y convulsion y demás entonces yo creo que incluso en este punto fue cuando dijimos vamos y vamos a llevar este estudio de caso que yo creo que es bueno precisar esto y con las excelentes intervenciones que nos ha hecho Uriel estamos muy ansiosos de saber qué piensa el riesgo doctor yo creo que usted mismo puede activar el micrófono nada es que le doy a activar y no se activa no sé dice el anfitrión usted lo sigo va a estar pendiente no pasa nada no pasa nada a ver con respecto a la pregunta de las consideraciones en cuanto al manejo de la hipocalcemia grave sintomática sí a ver hipocalcemia grave es menos de 7.5 miligramos por decilitro de calcio acérico o el iónico menos de 0.8 milimoles por litro nada recordar simplemente que el fósforo en una célula de estas tumorales es como cuatro veces el fósforo que tiene una célula no tumoral entonces cuando se lisa porque es una célula aberrante y se lisa en la circulación sanguina este fósforo produce hiperfosfatemia y ese fósforo es el que gela el calcio y secundariamente baja el calcio entonces por eso es que hay hipocalcemia y hay una recomendación categórica al corregir el calcio en estos pacientes con hiperfosfatemia porque el calcio a su vez pues gela el fósforo es uno de los tratamientos que tenemos en enfermedad mineral ósea en pacientes con enfermedad renal crónica para gela el fósforo entonces si corregimos la hipocalcemia antes de corregir la hiperfosfatemia existe el riesgo de que se precipite el producto pues calcio fósforo entonces quelar el fósforo debería hacerse con quelantes no cálcicos y en situaciones de emergencia solamente como tetania convulsiones arritmias cardíacas se debe corregir el calcio independiente del nivel de fósforo es decir independiente de que esto vaya a ser precipitación se debe corregir por la manifestación obviamente grave de la hipocalcemia y preparar obviamente la máquina de diálisis para hacer terapia de reemplazo renal bueno en estos casos lo que se debería hacer es colocar una infusión de calcio los esquemas tradicionales de corrección del calcio datan de los años 70 y yo cuando revisé el tema realmente no había como un estudio serio al respecto de cómo se debería hacer la corrección parenteral pero es plausible que si el calcio dura más o menos el venoso el gluconato no el cloruro sino el gluconato dura más o menos 120 minutos su efecto y a los 120 minutos empieza a descender rápidamente tiene sentido de colocarlo en infusión continua se diluyen más o menos 10 ampollas de calcio de gluconato cálcico cada ampolla tiene como un gramo y cada ampolla ovial viene de 10 mililitros y logramos con esas 10 ampollas más o menos 930 miligramos de calcio elemental algunos proponen dar 11 ampollas para llevar a 100 miligramos de calcio elemental y hacer una dilución uno a uno pero da igual porque esto esto es más un rango que una dosis fija entonces se diluyen las 10 ampollas o sea 930 miligramos de calcio elemental en un litro ya sea de dextrosa al 5% o salina normal al 0.9% y eso se empieza a 50 mililitros hora y se va titulando entre 50 y 100 mililitros hora para que el calcio se corrija a un rango normal y pasen los los síntomas y hasta cuando se debe mantener hasta que se haya resuelto la causa usualmente esto resuelve una vez empiece a tratar la leucemia en este caso o el linfoma y se deben hacer mediciones de calcio la mayoría recomiendan que se debe hacer calcio iónico entre las 2 a 4 horas después de iniciar la infusión lo otro es que hay que evitar el bicarbonato y porque esto empeora pues la hipocalcemia y hay que corregir la hipomagnesemia que también está relacionada con perpetuar la la hipocalcemia algunos protocolos utilizan en los síntomas pero no en los síntomas graves sino en los síntomas leves como las parestesias no en el paciente que ya tiene tetania en las parestesias utilizan dosis únicas de calcio parenteral 1 a 2 gramos es decir 1 a 2 ampollas diluidas en 50 mililitros de solución salina y se pasan en 30 minutos a una hora y luego se mide nuevamente el calcio a las 2 horas para mirar si si el calcio mejoró y se correlaciona con sus síntomas pero el paciente con síntomas graves como los mencionados requieren una infusión parenteral de calcio independiente del valor del fósforo no sé si respondí un poco la pregunta si yo creo que no excelente entiendo que este paciente con el calcio de 3 con 8 y con esos signos de chustec y demás pero que todavía no haya relacionado lo que haría sería el bolo y repetir rápidamente el calcio de pronto el error puede ser que no lo repetimos rápidamente ponemos el bolo y lo vemos a las 6 horas pero aunque con tetania aunque con tetania incluso yo me inclinaría más por colocarle una infusión interesante excelente y la siguiente pregunta ah bueno la siguiente pregunta es más o menos la respondí la segunda pregunta si señor que más o menos son 120 minutos el tiempo que dura aproximadamente el efecto del gluconato cálcico parenteral entonces por eso cuando lo usamos en otros escenarios por ejemplo en la hiperpotasemia para para proteger el miocardio la membrana del miocardiosito también se puede repetir cada 30 minutos dependiendo de los cambios electrocardiográficos es por eso es porque el efecto dura muy poco 120 minutos es lo que aparece reportado si yo creo que ahí la clave es que si tú vas a poner el bolo pues tienes que hacer un control de cálcio rápidamente no es para verlo al otro día ni en noches nada no y preferiblemente en una máquina de gases que es súper rápido y se podría hacer en menos de dos horas ¿no? sí perfecto y como esperamos que el paciente esté en la unidad pues vamos a tener la disponibilidad de hacer esa medición rápida en la máquina de gases ya perdón doctor que me interrumpo bueno doctor entonces muchas gracias realmente como decía el doctor David yo creo que ese era el punto en el que probablemente habían más dudas en este paciente que hizo todo el síndrome pero probablemente ese punto del calcio era donde quedaban más preguntas de cuándo y cómo cómo corregirlo entonces muchísimas gracias por la intervención y ya pues ya van siendo las ocho para concluir este caso clínico tengo unas conclusiones para llevar a casa tener en cuenta que el síndrome de iris tumoral como ya les dije es una patología que tiene en aumento por el manejo citoreductor pues por los manejos nuevos que van saliendo que van siendo más efectivos lo más fundamental en este síndrome es preverlo y pues para preverlo toca estratificar adecuadamente a los pacientes ser juicios con la estratificación muy importante hospitalizar a esos pacientes en el servicio adecuado por ejemplo no lo dije en este caso ese paciente desde que ingresó ingresó a UCI y ya yo sí les conté cuando pasó a UCI porque probablemente son pacientes que no se van a poder manejar de forma adecuada y de forma oportuna en hospitalización general requiere un manejo multidisciplinario por medicina interna como un enfoque inicial por hematología obviamente por nefrología y por cuidado crítico supremamente importante iniciar las medidas de prevención como ya dije de forma oportuna de acuerdo al riesgo y lo último que resaltaba el doctor pues a medida que uno vaya tomando acciones y pues ir viendo cómo va por ejemplo si le repuse calcio pues no esperaras al día siguiente para ver si el calcio subió o no sino medirlo a las dos horas y como ya les dije pues es fundamental conocer que los trastornos hidroelectrolíticos del síndrome de tesis tumoral se van a manejar de forma diferente específicamente la hipocalcemia y la hemperfosbatemia a otros manejos que tengan esos trastornos por otros motivos diferentes y ya era lo que les traía para hoy muchas gracias doctor por su participación no te felicito quería mencionar algo que me escribieron por el interno por parte de reumatología ellos son muy categóricos en no combinar al oporinol con asatropin tú mencionaste que podría pues editarse podría no recuerdo que dijiste disminuir dosis o algo pero incluso inmediatamente me escribieron me dieron consideramos importante no hacer la combinación para nosotros debería ser contrainducado no sé el profuriente que piensa con relación a eso me escuchan hola si ya te escuchamos ah si bueno no con respecto a la combinación de aloporinol y rasburicasa no aunque plausiblemente aunque pues existe plausibilidad farmacocinética farmacodinámica quizás un efecto sinérgico profe no aloporinol y asatoprina ah bueno la combinación para reumatología profe la verdad está contraindicada absolutamente bueno con respecto a la aloporinol y la asatioprina lo dicen por el riesgo de reacciones alérgicas relacionadas con HLA B no o porque mencionan la interacción o por el riesgo de citopenia no sé es por el riesgo de pancitopenia en su experiencia por el caso de aromatología lo que acabas de decir es cierto bueno es por unas pancitopenias profundas que han tenido en casos clínicos la verdad claro claro que no se debería bueno si no se debe utilizar de forma prolongada el aloporinol incluso con mercaptopurina que nosotros usamos en algunos esquemas de linfoblástica mercaptopurina sobre todo en pacientes adultos mayores no solemos utilizar no solemos utilizar aloporinol y mercaptopurina pasa lo mismo entonces con el aloporinol y la satioprina el riesgo de citopenia está descrito y es sobre todo en el uso prolongado pero en la prevención y en la profilaxis del lisis tumoral se podría utilizar porque eso sobrepasa el riesgo el riesgo es mínimo cuando se usan dosis en esquemas cortos como los que utilizamos de aloporinol que serían 24 a 48 horas antes de iniciar el tratamiento y se puede suspender a los 3 o 7 días después de iniciar excelente no Uriel yo de verdad te agradezco mucho 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 que hayas tomado el tiempo de estar con nosotros yo sabía que estabas muy interesado en volver a la U y volver a charlar con nosotros y volver a retomar a estar en estas charlas que vos cuando fuiste a retomar las hiciste de forma tan prolija y ahora como como fellow de hematología ya hay cuarto año digo que ya casi ya hay hematólogo pues las intervenciones que hiciste fueron demasiado claras y concretas y la verdad pues yo creo que yo estoy feliz por lo menos que hayas detenido de verdad que muchas gracias ya profesora y Paula te agradezco mucho Paula hiciste muy buen trabajo muy buen trabajo te felicito de verdad que lograste ese también concreto y profunda para poder hacer la discusión y se nota que no tuve que intervenirte mucho realmente en tu asesoría pues lo hiciste perfectamente listo muchas gracias a los dos y acá en el chat preguntarse qué pasó con el paciente al paciente le fue bien él salió de la unidad de cuidados intensivos ya sin disistumoral y ya pasó a pisos de hospitalización a continuar con manejo por hemato en este momento él sigue hospitalizado pero pues las últimas evoluciones que vi pues él viene bien y resolvió su lisis tumoral pues si le habría víctor con la profilidad que lo pido nuevamente otra vez lo hago nada era era simplemente darle las gracias por nada por la invitación por permitirme participar creo que la perspectiva de 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 los internistas con respecto al abordaje de la lisis tumoral en el en el contexto de la de la urgencia es es vital todo internista debería saber manejar este tipo de urgencias hematológicas y mi perspectiva desde estudiante también y desde hematólogo pues ya en la práctica creo que que puede ayudar a los a los residentes de interna y en estas reuniones como lo había dicho antes se permite eso enriquecer como la perspectiva del del residente espero que que la sigan haciendo y irá con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto